El patrimonio histórico artístico de la comarca del Bierzo cuenta con joyas únicas en España, como esta iglesia, la iglesia mozárabe de Santo Tomás de las Hoyas, que además fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 1931. En su interior, nueve arcos de herradura ciegos, que es una de las singularidades arquitectónicas de esta joya que ya ha cumplido más de un milenio y en la cual podemos observar cambios a lo largo de los últimos diez siglos que nos hablan de cambios en el arte y en la sociedad. Esta que ven es la pila original de finales del siglo IX. Por aquel entonces había que descender unos peldaños para realizar los bautizos por inmersión. Todo ello en un templo que, como les decimos, es único en la arquitectura de toda España. Santo Tomás de las Hoyas cuenta con esa historia de mil años de este templo. Estamos con su pedáneo, con Carlos Fernández. Gracias. Hola, buenos días. Pedáneo de esta localidad hace tiempo ya. Desde el 2003. Desde el 2003. Evidentemente es una localidad que tiene mucha riqueza variada, de hecho tiene incluso empleo, pero en la parte del patrimonio histórico-artístico, cuando usted llega a ser el pedáneo, sabe que tiene algo que es único en España entera. Efectivamente. Es la iglesia mozárabe que trata de finales del siglo IX, principios del siglo X. Una iglesia construida por los mozárabes, que eran aquellos cristianos que estaban bajo los mandatos de los musulmanes en el Ándalus y se vinieron para el norte y fueron los que construyeron esta iglesia. En una localidad que no se llamaba Santo Tomás de las Hoyas, tenía un nombre previo, ¿no? Sí, efectivamente. Va ligado, el tener esta iglesia va ligado con el nombre del pueblo, porque Santo Tomás en sus comienzos se llamaba Santo Tomás de Entrambasaguas, porque Linda al norte con el río Sil y al sur con el río Boeza, y a partir sobre el año 1300, que fue cuando, en el 1311, concretamente el Obispado de Astorga cede al monasterio de Montes esta iglesia, es cuando se instalan aquí unos alfareros que hacen barro y aquel barro precisamente lo vendían a la gente del monasterio de Montes y le cambian el nombre al pueblo. Pasó de llamarse Santo Tomás de Entrambasaguas a llamarse Santo Tomás de las Hoyas. Porque la gente veía que aquí se fabricaba alfarería, claro, así de sencillo. Efectivamente, se hacían ollas de barro y se hacían todos esos trabajos para aquellos monjes y para aquellas gentes que trabajaban en aquella zona. Y para todo el entorno también, también se le vendía a más lugares que a Montes. Dicen los estudios que la gente se abastecía de esas vasijas o de esos elementos de barro con lo que había aquí, con alfarería en esta localidad. Claro, efectivamente. Hay un museo en Jiménez de Jamuz, que es uno de los pueblos que quedan de alfareros, que hablan de Santo Tomás de las Hoyas como uno de los pioneros de alfarería en la provincia de León. ¿Y este templo? Desde la propia Junta Vecinal, ¿qué ocurre? ¿Vienen muchos turistas? ¿Vienen pocos? ¿Se conoce mucho? ¿Se conoce poco? Bueno, vienen muchos turistas. A mí, de alguna forma, entre comillas, me entristece de que lo conozcan más gente de fuera que gente. A mí me duele mucho. Cuando hablo de la iglesia, de esta joya que tenemos aquí, me dicen que no la conocen, que no la he visitado nunca. Y digo, bueno, pues eso parece ser que está más promocionada en el extranjero que aquí, en el propio Bierzo, en la propia Castilla de León. Sí, son muchos los turistas que vienen a visitarla y vienen de todos los países. Francia, Alemania mucho, China, Japón, Inglaterra. Son muchos los turistas que vienen a ver la iglesia, sí. Pero deberían ser más, porque es único en este país. Yo creo que sí. Yo creo que todavía no está muy apreciado el interés cultural que tiene este templo. ¿Y a la Junta Vecinal qué le corresponde en cuanto a la conservación del entorno? Quizá podría ser. Bueno, vamos a ver. Esto fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1931. Todo lo que se vaya a hacer en ella depende de patrimonio. Pero sí tengo que decir, siempre tienen que dar ellos la autorización, sí tengo que decir, al menos desde que yo soy alcalde, que para nosotros es nuestra niña bonita, la cuidamos y hemos hecho desde la Junta Vecinal grandes esfuerzos en el mantenimiento de esta iglesia. Quiero recordar ya en el 2003 que se restauró todo el entorno exterior, se pusieron todos estos focos de luz exterior. Hace unos ocho años restauramos el retablo que hay ahí dentro recuperando las pinturas originales, restauramos la base del altar, hemos restaurado la talla de los santos, tanto la de Santo Tomás como la de la Virgen de la Estrella y alguna cosina más que siempre que siempre que hay un problema, pues la Junta Vecinal está ahí, lo subvencionamos y lo hacemos, siempre lógicamente con autorización del obispado y de patrimonio, que son los que tienen que velar por ella. Hay obras grandes, como ahora un problema ya que hay en la sacristía de una entrada de agua, que ya no nos compete a nosotros, vamos a solicitárselo a patrimonio y si encontramos la negativa, como muchas ocasiones, por temas presupuestarios o por lo que sea, y tenemos que hacer un esfuerzo desde la Junta Vecinal, pues lo vamos a hacer también. Fíjese, mil años, ¿cómo les daría por ubicar aquí? El Camino de Santiago es el que determina, puede ser, la aparición, no se sabe, ¿no? Desde mi punto de vista eran los cristianos que estaban en la zona de, bajo la influencia musulmán, los que se desplazaron hacia el norte, como sabéis ahí empezó la reconquista, y se desplazaron hacia el norte y fueron los que construyeron estos tipos de templos. Y en lo personal para usted, decir que tiene una referencia en España, en el turismo, en un país que recibe 80 millones de turistas, que haya una referencia nacional como esta, en lo personal, para la localidad, ¿qué dice la gente que dicen ustedes? Hombre, lo profesional, desde luego, para nosotros, para todo, para mí y para todo el pueblo de Santo Tomás, y por supuesto para los demás miembros de la Junta Vecinal, es un orgullo, es un orgullo tener esta iglesia aquí. ¿Y qué necesitaría? ¿Qué se puede pedir públicamente? ¿Para su mejor conservación o su mejor difusión o ambas cosas? Pues cosas como la que tú estás haciendo ahora, que ya aprovecho para agradecértelo y que lo vea mucha gente y que acudan a visitar este monumento que merece la pena. ¿Y en cuanto a la aportación económica de las administraciones, ¿hay sensibilidad suficiente para una singularidad como esta? Pues es lo que te comento, muchas veces solicitamos siempre a través del párroco, lógicamente, subvenciones o ayudas para todas estas cosas que te acabo de contar, que las ha subvencionado la Junta Vecinal, y bueno, pues ya sabes, sobre todo en los años de crisis, pues nos encontrábamos con respuestas negativas de patrimonio, diciendo que no tienen presupuesto, que etcétera, etcétera, y la Junta Vecinal ha tenido que hacer el esfuerzo. Por otros mil años. Dejamos al pedáneo a Carlos Fernández y les invitamos a ustedes que se adentren en la solemnidad que puede provocar una construcción humana con más de un milenio a sus espaldas. Nada más entrar, nos sobrecoge la fuerza de la historia. La nave se comunica con el ábside mediante un arco triunfal de herradura de doble anillo. Es el primer doble arco conocido de la arquitectura española en la Edad Media y en su estructura formal, uno de los más antiguos del mundo. Las intervenciones en la última década han permitido sacar a la luz pinturas del siglo XIX y de los siglos XI y XII. El turista que se acerca a Santo Tomás de las Ollas es recibido por un ama de llaves que explica la historia del templo por tradición familiar. Y vamos a hablar con la ama de llaves, con Manuela Álvarez Arias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuela? Creo que usted es la heredera familiar de las llaves. ¿Cómo es esa historia familiar? Pues la llave antiguamente la tenía el amo de esa finca, don Julio Quiñones. De la finca de al lado, ¿no? ¿Y le daban a sus padres...? Entonces, él cayó con cáncer, el hombre. Y tenía que ir un poquito a cada poco a Valladolid. Entonces fue un día y le dijo, mira, le dijo al cura, te voy a dejar la llave en casa nueva vecina. Puedes confiar en ella, que siempre nos llevamos bien y nos seguimos llevando. Y o sea que sus padres fueron los primeros que tuvieron las llaves para poder abrir una ermita de mil años. Sí, y mi madre la abrió mucho tiempo, pero luego conocía a la mujer. Y ahora tenemos que ir mi padre o yo. ¿Y usted tuvo que coger el testigo? Y después ya, al morir mis padres, pues ya me tuve que dar yo. ¿67 años lleva usted? Lo menos, lo menos, sí. De aquella con mis padres, cuando era una niña ya venía con ella. Bueno, también es un honor poder abrir un templo de mil años, ¿no? Pues sí, pues sí. ¿Muchas aventuras por el camino? He visto de todo. ¿Ha visto de todo, no? Desde españoles hasta chinos hasta gente. De llegar y no darme ni las gracias, o de estar explicándole y por razón encontrarme sola, digo, esto no puede ser, hasta que ya corté, dije, no, así no. Bueno, Manuela, ¿y cuando alguien le llama, o cómo es que le llama a cualquier persona? Me llama por teléfono, porque lleva mi teléfono, van a formación y turismo y se lo dan. Me dicen, tal día quiere ver el guía, usted me lo puede ver, sí señor, ahora que usted quiera. Y con 67 años de andadura, abriendo y cerrando el templo, se lo tendrá que saber de memoria, ¿no? Bueno, no es tanto de memoria, pero bueno. ¿Qué le dice a un turista cuando llega de este templo cuya construcción original es del siglo X? ¿Qué le dice? Pues que este es del siglo IX. IX-X, ¿no? IX-X, sí. Que tiene el doble arco, pero por ser doble en España no lo hay, es único. O sea, es algo único en todo el país. Este arco es único en todo el país. El de fuera le tiene la auténtica herradura, pero al otro se la quitaron, porque por dentro lo guste todo picadito, ¿verdad? Ahí llevaba una especie de riel que donde colgaban la cortina. Por eso me dicen que de aquella se decía que se iba a oír la misa y no a verla. ¿A oír la misa y no verla? Cuando quisieron quitar las dos cosas de aquí para dejar la religión que tenemos hoy, que era regida por los monjes del monasterio de San Pedro de Montes. En el 1311 fue donada allí. Fue donada. Entonces, yo les digo que el de fuera tiene la auténtica herradura, pero al otro, cuando quisieron quitar la cortina de arriba y la puerta de los lados, el de dentro se les caía. Lo tuvieron que postear arriba con aquella media dovela. Y aquí abajo con las dos mampostas, miren las que bien se ven. Ahí le tronzaron la herradura. Bueno, aquí encontramos singularidades únicas casi en el arte, por ejemplo. Sí, la planta ya es una herradura no redonda, sino que es elíptica. Es elíptica. Sí, y tiene los nueve arcos ciegos, que son los que la rodean de herradura. Que también es una cosa muy, muy, muy singular, nueve arcos ciegos. Sí, sin embargo, arriba de los arcos es en decadagonal. Tiene nueve arcos, pero tiene once lados. Es algo que sorprende a los turistas. Uno y dos. Y los otros nueve le vienen todos al centro de cada arco. De la mitad del arco para acá cierra y de la mitad del arco para allá abre. Estos abren para la izquierda. Ahora a mi derecha, claro. Ahora a su derecha. Y aquellos abren para la izquierda. ¿Por qué abren de un lado? Porque al abrir son los que sujetan la bóveda, con los once lados que les pesa poquito. Esa la abrieron en el siglo XIX. Esta ventana se abrió, digamos, para el público, ¿no? Más claridad sí entra, pero yo digo que hicieron una torpeza. Se cargaron los dos arcos, parte de la bóveda y le quitaron la armonía a la sire. Aquella está inclinada hacia el este, hacia Jerusalén. ¿Hacia Jerusalén? Sí. Fíjese, está hacia Jerusalén directamente. Y esta está inclinada al norte. Y esta tenía que haber, está inclinada al sur. Y la puerta al oeste, al naciente y al poniente, al lado de la pila. O sea, la puerta original no es por la que se suele entrar hoy por hoy en el templo. La original, la original estaba al fondo, ¿no? Sí, pero yo no sé si esta, esta ya existiría para entrar aquí. Claro, pero lo que fue la principal, finalmente se tapó, ¿no? Ah, aquella, aquella, esa, no, esa es del XII. Esta es del siglo XII. Sí. La original es del templo del 9-10. Efectivamente. ¿Qué sorprende, además, a los turistas de la historia del templo? Nada, todo lo que les explico. Me dicen que es imposible que tengamos esta belleza aquí. Eso sí que me lo dicen. Fíjese usted que he hablado de conceptos que son únicos en la arquitectura española. Es imposible que tengan ustedes esto aquí. Y yo les digo que no es imposible, que desde el siglo IX aquí existe. ¿Y qué turistas vienen? ¿Miren españoles, vienen extranjeros? Uuuh, de todos los sitios. Vienen chinos, japoneses, alemanes, franceses, italianos, de todo. Y de España, de todos los sitios. ¿Qué tiempo medio de visita hace? Cuando alguien llama para que usted pueda abrir el templo, ¿cuánto tiempo suele pasar la gente? ¿A qué? ¿El tiempo medio de cada visita? Yo qué sé, unos cuartos de la otra, media, otras una hora. ¿Y Manuela tiene heredera, persona que pueda heredar estas llaves en el futuro? Para que continúen en la familia. Tengo un nieto y dos hijos y una nuera, pero yo qué sé, yo creo que sí, que seguirán a abrirla. Por lo menos el nieto sí. O sea, que sigue en manos de la propia familia. Sí. Si yo me marcho o me pongo mala, me la abren ellos. ¿Van ustedes caminos de un siglo? Hasta que quieran ya decir, oye, qué cosa es nueva. Bueno, yo mientras viva, lo seguiré haciendo. El día que yo me muera, oiga, ya, eso ya son cosas que no puedo hacer nada. ¿Qué satisfacción le produce el poder enseñar? Ay, porque a mí estos santos me han dado muchísimo, muchísimo me han ayudado. Empezando por mi cántaro de estómago. Y yo estoy aquí. Y quería morirme de aquella, ¿eh? No sé, creo que esto es mentira. Pero los santos me ayudaron muchísimo. Y me siguen ayudando. Y mi marido se murió, el pobre, no me duró dos días. ¿Qué va? ¿Un derrame cerebral? Bueno, Manuela, para acabar, esto es único en España, ¿no? Y hace poquitos días a mi hijo, que ya estaba con una pierna, llevaba dos días, le dije, vamos al hospital. La vida, me dio, está empezando a dar un litus. Bueno. Como lo mismo que a mi marido. Para recordarles. Pero nada. Para recordarles, Manuela. Perfectamente. Esto es único en España. El que no lo haya visitado, no sabe lo que se pierde. Hoy mucho, yo ya se lo digo a la gente, muchísimo. Digo, lo que no lo haya visto, es de todo. Manuela, a mar y de llaves, gracias. Voy a ver otra vuelta por fuera del templo y enseguida a ver si me encuentro con más gente que me cuente aventuras de la historia de estos mil años. Gracias. Vaya a ver la pila. Venga usted conmigo. Vaya usted a ver la pila y no se la pierda, que es del siglo IX. Por recomendación de Manuela, visitamos esa pila bautismal. A la pila bautismal original se descendía por una escalinata. Las reformas, a lo largo de los siglos, la elevó a la misma cota que el suelo del templo. Lógicamente, el templo es un lugar de culto cristiano. Su nuevo sacerdote lleva poco más de un año en el momento de la grabación de este reportaje. Para él es un enorme orgullo decir misa e intercambiar opiniones con la comunidad local. Bueno, pues vamos a hablar ahora de este templo con su párroco. Hola, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Herminio. Herminio. Bueno, Herminio, creo que es el responsable del templo hace muy poco tiempo. Sí, en septiembre del año pasado. En septiembre del 18. Sí. O sea, ya apenas un año. Un año. Usted viene de otra zona cercana al Bierzo. De la hermana Valdehorras. De la hermana Valdehorras. Al lado del barco de Valdehorras, Rubián. Bueno, ¿y qué le parece? O sea, en lo profesional, en lo emocional, en lo espiritual, ofrecer misa en un lugar de mil años. Eso, pues... No todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Sí, no tiene todo el mundo esa suerte. Además, somos poquitos, por lo que vive poquita gente. Y muchas veces tenemos la misa arriba, todos en torno al altar. Yo creo que me siento como en el cenáculo. Es un privilegio artístico y emocional. Porque cuando llegó y contempló que tendría que hacerlo aquí y sabía de esa historia, bueno, será algo como súper hermoso planteárselo como párrafo, como sacerdoce, ¿no? Sí, una emoción contenida, es cierto. Lleva un año apenas y está en este templo. ¿Qué ve dentro de él? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué diría? Pues veo que tenemos una joya. Manuela, la sacristana, la que abre el templo y lo enseña a los turistas, sabe mucho mejor. Y cuando ella me enseña los datos de los que vienen, muchas veces vienen más de fuera, más extranjeros, más de lejos, que de la propia tierra. A veces los mismos vercianos desconocen esta joya que tienen. Quizás esto nos pasa mucho a los humanos, que ahora hablamos más lo de fuera. Y es bueno este altapoz que nos dais esta oportunidad para decir que tenemos esto aquí, que los vercianos y los castellano-leoneses... ¿Usted es de dónde, natural de dónde? De un pueblecito de La Cabrera. De un pueblecito de La Cabrera, ¿no? Sí, por la zona de La Bañeza, hacia arriba. ¿Qué le dice la gente que viene a ver el templo cuando concurre que usted está dando misa y a lo mejor viene algún turista? ¿Qué le comentan del templo? ¿Qué ha escuchado estos meses que lleva usted aquí? Normalmente ellos vienen informados, no sé si es por las redes sociales o por patrimonio, turismo. Ellos vienen informados y saben la joya que tienen, saben de las pinturas, saben del siglo que es, es una iglesia mozárabe. Ellos vienen informados con lo cual ya saben a lo que viene. ¿Y el día grande de estos meses que ha pasado, cuál es el día grande de la localidad? ¿Hay más feligreses que habitualmente? El día grande es la fiesta, que está el templo lleno, claro, el día de Santo Tomás, el patrono. Ese día sí se llena, ¿no? Se llena y hay una procesión hermosa por todo el pueblo con el santo y la virgen, que además este año nos regalaron un manto que valió miles de euros, que una familia donó. Hablando de donaciones, necesitamos, ahora podéis ver la sacristía. Esa sacristía es la parte más reciente en la historia constructiva de esta iglesia de Santo Tomás de las Sollas. Está fechada en el siglo XIX. Saltan a la vista las necesidades infraestructurales para preservar su conservación. Es un templo hermoso y está, el patrimonio ha hecho trabajos en él, pero necesitaría más restauraciones y desde aquí pedimos colaboración. Porque la sacristía se encuentra en qué situación? ¿Cuál dirías que tienes que pisarla a diario? Es una situación ruinosa. La podéis entrar y mirar, hasta tiene goteras. Un tejado que se hizo nuevo, no sé decir. Hace poco tiempo, sí. Hace poco tiempo. ¿Y esto tiene constancia la propia iglesia, la administración? ¿Tienes tu conocimiento de que dan constancia? Pues no lo sé, la verdad. No he tenido tiempo en el año que llevo de indagar en eso. ¿Crees que son conscientes tú que tienes que vivir y convivir con el templo y sus feligreses con esa historia de mil años? ¿Son conscientes de las necesidades? Ha habido un trabajo hecho sobre ello y hace unos años este mismo retablo la punta vecinal lo restauró. Quiero decir que no es que esté abandonado, pero se siguen necesitando más ayudas. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí Herminio? ¿Qué le dice? Yo aquí estoy encantado y con la gente que es estupenda y muy acogedora y muy abierta. Eso ya no depende de mí, depende de Dios. Trazaremos al santo para que todo vaya bien en el futuro y que el templo esté en mejores condiciones. Muchas gracias. Gracias Herminio, le dejamos. Gracias, hasta luego. Iglesia Mozárabe de Santo Tomás de las Hoyas, un milenario y testigo vivo de la historia del noroeste de España. Gracias. 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 Gracias.